En San Juan se está dando el episodio más agudo y grave de las diferencias internas de la Alianza Rescate RD. Allí tenemos un candidato que es Lenin de la Rosa, alcalde, que compite contra la actual alcaldesa, Hanoi Sánchez, quien se fue finalmente al PRM. Hanoi viene del PLD, Fuerza del Pueblo, y culmina en el partido oficialista. Pero de forma, entre comillas, inesperada, nada más y nada menos que la hermana del presidente del partido, del PLD y expresidente Danilo Medina, Lucía, la polémica hermana de Danilo, ha mandado a su gente a votar por la candidata opositora Hanoi Sánchez, del oficialista PRM. Y si yo dije, ella viene del PLD, es para que usted pueda asimilar que algún canal de comunicación tiene que quedar entre Lucía y Hanoi en base a que ambas militaron por años en el mismo partido. Entonces, usted dirá, wow, esto es inesperado. ¿Cómo es eso de que la hermana del presidente Medina está mandando a votar por el candidato opositor? Y alguien, de forma descabellada, dirá, bueno, quizás Danilo está saboteando. No, 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 no. El sabotaje aquí es de Lucía Medina. No, 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 no. Al PLD y a la fuerza del pueblo. Pero voy con el detrás de cámara de esta decisión. Porque es una deuda que Lucía tenía en su interior y que esperó hasta el momento más decisivo para cobrársela. Y eso para que ustedes vean que los hombres y mujeres del poder no desechan sus muy humanas pasiones y motivaciones, al contrario, el estatus de poder lo que hace es proyectar aún más eso. Es como aquello de que la civilización no elimina la barbarie, simplemente la magnifica a través de los elementos tecnológicos y las sofisticaciones que nos trae la civilización. Entonces, ¿qué pasó aquí? Lo primero es la confesión de Félix Bautista en el sol de la mañana, cuando revela que Danilo Medina le pide que, a pesar de que él sabe que se va del partido con Leonel, que por favor se quede hasta después de las elecciones y que le gane la plaza de San Juan para Gonzalo Castillo. Entonces, cuando el presidente Medina le hace esa petición a Félix, bueno, Félix sabe que tiene algo entre manos y que, oh, la senaduría de San Juan que él la necesita. Ahí se da un canje, no hay que decir más nada. Yo te gano San Juan y tú me garantizas ser el candidato a senador del PLD y posteriormente yo me encargo de ganar la plaza. Entonces, efectivamente, cuando se dio aquella votación interna en las primarias, que estaba muy cerrada entre Lucía y Félix Bautista, el mito que hay es que esa votación la detuvo el propio Danilo Medina. Eso no lo digo yo, eso lo dice gente del PLD. Danilo llamó y mandó a parar la votación o el reconteo de votos y entregarle esa plaza a Félix Bautista. Y ahí está el golpe del hermano y presidente, a su vez, hacia Lucía, que en su condición de presidente entendía que ella no podía hacer nada. Él nunca pensó o imaginó, naturalmente, Danilo, un escenario como el de hoy. Pero eso todavía tiene algo más atrás. Vámonos más atrás. En el proceso de la elección interna, Ramón de la Rosa, y si le suena el apellido en esta historia ya se dará cuenta por qué. Ramón de la Rosa se suma a las intenciones de Félix Bautista de ser el candidato del PLD y es con sus votos, entiende Lucía, que él gana esa primaria interna para ser el candidato del partido. Entonces, hoy día, Lenin de la Rosa, hijo de Ramón de la Rosa, compite contra Hanoi. Así pues, en esta ocasión, Lucía Medina, con el simple acto de sabotear esto y mandar a su gente a votar por Hanoi del PRM, que a su vez, recuerden eso, que es importantísimo, era PLDista, era PLDista Hanoi. O sea, que tiene ese tinglado de relaciones con la gente del PLD. Entonces, Lucía Medina, al hacer esto, está cobrándose una venganza doble contra su hermano, que le dio la espalda en esa competencia interna contra Félix Bautista. Pero, a su vez, poniéndosela difícil al hijo de aquel que mandó su gente a votar por su competidor, se la está cobrando a Ramón de la Rosa, que fue esa persona. Hoy en día, Lenin de la Rosa, su hijo, compite por ser alcalde. Ustedes saben que yo no soy muy proclive a los linajes y a esas dimensiones monárquicas que se le está dando a la política dominicana. Aquí, todo dirigente medianamente exitoso tiene un hijo en la política. Y eso no está bien. Claro, Lenin de la Rosa, no estoy hablando de él, sino que yo como tal, eso a mí como que no me hace mucho sentido. Yo prefiero la oxigenación desde fuera. Por ejemplo, un Fernando Abreu, que no tiene ninguna conexión con la clase política local. Bueno, ese es un elemento totalmente nuevo, que puede aspirar en su momento a la presidencia del país. Fernando Abreu, ¿no? Por citar un nombre rápido. Entonces, pero Lenin está ahí, o sea, Lenin es hijo de Ramón de la Rosa y está siendo víctima de este giro, de esta traición de Lucía Medina, no solamente al partido, sino también a su hermano. Entonces, así está San Juan este segundo y las elecciones son el domingo. Así que, ese es el golpe más duro, porque hay que decirlo. San Juan es una plaza importante, señores. O sea, hay que decir la verdad. San Juan es una plaza importante de cara a las elecciones, ya sea a nivel municipal, a nivel congresual. Entonces, Lucía Medina tenía eso guardado, lo tenía adentro y el escenario estaba ante ella para cobrársela de una vez y por todas. San Juan es una plaza, incluso sin importar que su hermano estuviese bailando, porque su hermano ya le dio la espalda a ella una vez. Entonces, eso que acabo de describir es lo que mejor nos explica qué es la política dominicana y por qué a su vez a gente de bien, gente trabajadora, le es tan difícil en República Dominicana asumir cualquier proyecto político por espectáculos tan feos, feos y degradantes como ese. Yo no lo hago por otras razones, más personales aún, pero puedo comprender a toda persona de bien que se mantenga ajena a la política. Porque yo les diré algo, y el hombre de bien que se meta política y toma decisiones pensando en el bienestar del país, pero esas decisiones afectan intereses empresariales. Esos empresarios o tienen medios de comunicación o tienen dinero para pagarle a periodistas para que hablen mal de ese senador, diputado o presidente que simplemente lo que ha hecho es tocar sus intereses por el bien del país. Y la gente es tan estúpida, la gente es tan borrega que se va con el amague y se cree esa narrativa. Entonces, ya el individuo que tomó una decisión por el bienestar del país, cuando ve eso, lo que hace es que encuentra la justificación moral para corromperse. Y se dice, no, pero si esto es así, y si uno actuando bien por la gente, esa misma gente lo que hace es acorralarte y fusilarte moralmente, dice, no, pero yo voy a hacer entonces el HDP que le va a dar para allá y que va a pensar entonces también en sus intereses individuales. Y es así como un político de bien se convierte en un verdugo de la corrupción cuando ve eso, cuando ve que esas masas se pueden manipular tan fácilmente. Pero yo no quedo en esa trampa. Yo me mantengo ajeno a eso. Yo saludo que haya gente, jóvenes con buenas intenciones, como Fernando Abreu, que esté interesado en incursionar en la política y le deseo lo mejor. Señores, gracias por llegar a la parte final de este capítulo. Suscríbase, active la campanita, comente, denle like y comparta estos contenidos. En pie para la próxima entrega del otro canal, es esto. Poco público, cuando se cae el show, no sé. Gracias. Farmacia Medical GBC está abierta de lunes a domingo. Sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medical GBC, la de nosotros, los dominicanos. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido, pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K, con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos, pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-3061.